Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, pudo explotar como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny, llegaron los Anonaki y no le bajes. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. De, de, el puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. De, de, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback, cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this kanani is undefeated, ey He say he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, 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 taki-taki Y eso fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I don't know what can stop it What my tacky-tacky wants, yeah my tacky-tacky, girl, come on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Tacky-tacky, tacky-tacky, rumba I am music, I am flows Tacky-tacky, tacky-tacky ¡Suscríbete al canal!